Vamos ahora si Los 10 pasos De la chumelización Del debate público Guía fácil y práctica De donde viene esto Miren, va así Vamos a ponerlo Acá, a ver si aparece Jajaja Miren esto, esto nos lo pasa Rafa Alarcón, a ver Este personaje, no lo había leído Y me parece interesante Mira Héctor Alejandro Quintana Número 1 para la chumelización del debate Ponderarás Siempre lo crees Por encima de lo que sabes No importa que Lo que sepas sea De dimensiones microscópicas Tus prejuicios son más importantes Que los hechos, demuéstrale al mundo Que es un gran mérito Que llevas tantos años de tu vida Acumulando ignorancia Y pone aquí en el caso A Vicente Fox ¿No? En donde Híjole Se le cuatrapean Las cosas A veces no sabemos Pues Si está En estado orco Ya saben Todo Por Por estar Estarle inflando Y quemándole las patas Al diablo Vicente Fox Le entra Entonces dice Número 2 Todas las opiniones Tienen el mismo valor En el debate público Tu bravata mal informada Puede tener el mismo peso Que la opinión mesurada De un especialista Recuerda Recuerda que en tiempos de internet Los memes No son entretenimiento Sino fuentes documentales Irrefutables El caso de mucha gente Que de repente Porque comparten memes O Videos mal editados ¿No? Y creen que saben Y se creen despertados Y demás Ahí Gente que se informa De política Bajo memes Vean esto 3 Recuerda Si tú expectas Distorsiones falaces Expectoras Prejuicios Discriminadores Y lanzas Invectivas Majaderas Es libertad de expresión Pero si alguien Te desmiente Te replica O se defiende Ay Entonces Hay censura El caso De cuántas Fake news Sacan La mayoría De los medios Tradicionales En México Como el caso Del Reforma El Universal El Financiero El caso De Proceso Aristegui Julio Astillero ¿No? O sea La libertad de expresión De Álvaro Delgado Y de Alejandro Páez Varela Ha sido amenazada Nos vamos a escribir Una carta Y se acuerdan Que siempre eran Los abajo firmantes Y que Los pseudo intelectuales Que firmaban cartas En contra De que supuestamente Hans Lo estaba llevando Una dictadura Tienen la libertad De hacerlo En las Ocho columnas De las principales Diarios De publicación De París Todos los días Y creando Fake news Y nadie les dice nada También Procurar Raptar Como lombriz Salada Revolcarte Cual Poseso ¿Qué? Poseso Endemoniado En el suelo Proferir Alaridos Llorones De Neymar Cuando invoques La segunda parte De este postulado 4 Siempre concentra Tu cevicia Disfrazada De críticas Y mofas En contra De las víctimas Nunca De los victimarios Eso normalmente Sería una conducta Propia De un antipático Acomplejado O una pulsión Sociopática Pero tu salavante Definiéndote Como políticamente Incorrecto ¿Se acuerdan De estos tipos? ¿De quién se habían reído? ¿Se acuerdan? Eh ¿Qué? Esta chica Que se reían De una tragedia Creo que Ah ya me acordé Estos tipos Hablaron del tema De los 43 Y miren Las carcajadas Y las rizas Afortunadamente Los mandaron a Así ¿No? Desempleados Luego Luego Cinco Ten presente Que en la actualidad La razón No está en los argumentos Ni en la deducción lógica Ni en la documentación Rigurosa Ni en la memoria Sustentada Hoy la razón Está en la repetición La repetición La repetición La repetición Porque todos Repiten el mismo Panfleto político Que les da El Claudio X. González Y los intereses Tanto farmacéuticos Corporativos Vaya De todo lo que salga ¿Se acuerdan de la dentista? Mira Lee este postulado Doscientas veces O haz que alguien Te lo recite en voz alta Hasta que te lo grabes Lo que ocurre primero ¿No? ¿Qué decía Goebbels? En cuanto a la Propaganda Y el de repetir una mentira Y el de repetir una mentira Seis Cuando alguien te desmienta O te corrija Apela al postulado Tres Y simultáneamente Enfatiza con firmeza Que tú solo eres Humorista Manda a tus devotos A defenderte con perlas De ingenio retórico A moral Del estilo Wey Le exigen más A un comediante Que un político ¿No? Así son Amigos Esa es la chumelización Del debate Yo los he visto Aquí Anzlo Este Que si los niños con cáncer Que si esto Que el otro Y a ver Pero cual Que es lo malo Estamos hablando Del tema De la reforma energética Estamos hablando Sobre la importancia De esto Que está pasando En CFE Del tener a DER Para terminar La refinería De dos No Anzlo Pío Este Felipa Por Dios ¿No? O sea O es Un bot Un NPC ¿O qué pasa? ¿No? Esa es desgraciadamente Parte De lo que provoca Este tipo De toxicidad En la gente De a pie Que desgraciadamente Vivió con la televisión Abierta Se educaron Con ella Y no Han podido Salir De este Mundo En donde les han dicho Qué pensar Qué hacer Cómo hacerlo Ellos no piensan Libremente Siete Disfraza Tu estancamiento Mental Y deshonestidad Intelectual De una Prolongada Juventud Es El joven Eterno La juventud Eterna La infantilización Social Y parece que eres Un puberto Tardío O un cuarentón Que emocionalmente Sigue siendo Un cachazapes De secundaria Sape Para quien me vea De fuera Es esto Cuando te daban así Con la palma En la nuca Órale Ese es el cachazapes Y era el buleado Órale Ese Pero tú di Que sigues chavo Y que los que te critican Son resentidos Cometí un error Periodístico Creí que era Periodista Es las caricaturas De latinos Y ahora Además de resentidos Son unos Nacos mugrosos Codos sucios Plebe Chuzma Pata rajada Discriminadores A la inversa Feligreses irracionales Chairos tontos Muertos de hambre Prietos Que Bueno Esto es lo que dice Que tienen envidia Laura Zapata Esto es lo que decía A ver Es que No se ve Decía aquí Yo quiero Que suspendan La cuenta De López Obrador Al golpeador De los mexicanos Que no queremos Su dictadura Quien más quiere Que Twitter seguro Twitter México Twitter Latinoamérica Suspenda esta cuenta Están Pero deschavetados Amigos Vean la calidad De personajes Que tenemos Ocho Así Con una peluca Verda Y maquillaje De payaso Conforman una Patente de corzo Para actuar Como un mamarracho Misogino Con toda impunidad Tu puedes escuchar Tus necrosis Ideológicas Y tus Excereticidades Discriminadoras Y revictimizantes En las que son Humor negro Paps No Para que vean Amigos Y Que pasa Nueve Ostenta Con altivez El hecho De estar En boca De todos Así sea Por malas Razones Eso de ser Una persona Ejemplar Está Sobrevalorado ¿Por qué no Explotar tu ignorancia En vez de que Ella te explote A ti? En esta vida Es preferible Ser detestable Antes de ser Inservible Rey ¿No? Porque así Hablan estos Que se creen Los milords O sea Rey Pops Diez En resumen Se trata De no avergonzarte De tu ignorancia Sino estar Orgullosos De ella Suple Las ideas Por Grasnidos Antilustrados Y llama Rebeldía A tu Contracultura Reaccionaria La permanente Huelga Neuronal Que padeces No deberá De ser el límite Para triunfar En la vida Listo Sigue estos pasos Y habrás logrado Un triunfo doble Habrás elevado Tu fama En el Ahora Y habrás Degradado A niveles Ínfimos La calidad Del debate Público Esto último Para ti No es malo Ocurre que Otro mundo No podrías Estar Y Su mínima Altura Y en serio Como se ve La chumelización Es una Gangren Ideológica Que afecta Muchas voces De la conversación Pública Y ante esto Una conclusión Importante El problema No son ellos Tontos Diciendo Sandeses Ha habido Siempre No es un asunto De contenido Sino de actitud El problema Es que Al gozar De foro Y micrófonos Excesivos Esta gente Hace un daño Incalculable Porque al decir Que cretinadas Envalentonados Cretinos Quienes Se sienten Respaldados Y que exigen Que sus cretinismos Sean respetables Y ese cretinismo Social Es el que Se debe de contrarrestar No es una labor fácil Pero debe de darse Desmintiendo absurdos Contrarrestando paparruchadas Reivindicando la ética pública Y la visión Salida de la vida Ante los chumeles Y chumelizados Se vale compadecerlos Individualmente Pero hay que combatirlos Ideológica Y políticamente Se debe de criticar En todos los actores Del poder mediático Político Y económico Principalmente A los que más Encumbrados En cada rubro Pero siempre Debe de hacerse Desde la información Verificada Y la ética Democrática Ahí está Amigos Esto es La chumelización Del debate Ustedes que piensan De ello Porque la verdad Es que Es lo que hemos comentado En varias ocasiones De Este infantilismo social En el que vivimos El infantilismo político ¿No? ¿Por dónde surge? Ahí está Este Román Herrera Muchas gracias Por ese superchat Te lo agradezco De todo corazón Por aquí Rick Hunter Me comentaba algo Joven Pablo Mira Marta Zagún Fue a platicar Con las bandas Porro y vidas De la UNAMI Del Politécnico Todos batieron Su propuesta Y entonces Se procedió A perseguir A muchos Desapareció Si Te lo puedo creer Rick Desgraciadamente Si manejan Las universidades Públicas ¿No? A base De porros Controlados Por los directores Y las mafias Pseudo Intelectuales Quieren aplicar Un John Kennedy A AMLO Dice Faco Hernández Exacto Es la chumelización Del discurso Buenas noches Pablo Dice Nadine Miller Y a todos los jóvenes De la Gran Humana Bienvenida Nadine Chumel Quieres Salinas 2024 Clásico La tía piolina Católica Deseando Maldiciones a AMLO ¿Si? Así está amigos Pues eso fue Este tema Vamos a dejarlo aquí Y si Así quieren Si saco un tema Nos vemos más al ratito En un Insomnia Stream Para la Gran Humana MX Se despide Pablo Muchas gracias En verdad Por haber estado presentes Por haber comentado La verdad Se quedaron Y aguantaron Muchísimo Este videoprograma Miren como nos fuimos De un extremo al otro Pero se puso muy buena La plática Amigos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Recuerden esto Siempre Piensen críticamente Sean ustedes mismos Conozcanse de verdad Quienes son Y sean empáticos Amigos Para la Gran Humana MX Se despide Pablo Hasta luego